Inesperadamente, la policía entró en crisis interna por la lista de ascensos a generales que esta semana tramitará el Senado. A los ocho oficiales seleccionados por méritos por la Junta de la Institución, la Casa de Nariño le sumó cuatro compadrino político a través del ministro de Defensa, Enrique Tapp. Mónica, uno de los añadidos entre las 10 de la noche y las 8 y media de la mañana del día siguiente fue el coronel Faxi Ramírez, quien obtuvo cero votos de la Junta de Generales, pero que cuenta compadrino político, el expresidente Andrés Pastrana. 42 coroneles de la policía fueron evaluados el pasado viernes por la Junta de Generales de la Institución que definió entrada a la noche los nombres de los oficiales que serán presentados al Senado para su ascenso al grado de general. Novoa Piñeros, Rincón Zambrano, Roa Castañeda, Salazar Sánchez, Urquijo Sandoval. Este anuncio con los ocho oficiales seleccionados por la Junta de Generales fue hecho a las 10 de la noche del pasado viernes 3 de diciembre en el Club de Agentes de la Policía. Sin embargo, 10 horas más tarde, a las 8 de la mañana de ayer sábado, la lista se había ampliado. De ocho seleccionados pasó a 12. Los cuatro añadidos fueron... Coronel Sandra, Patricia Pinzón Camargo, José Luis Ramírez Inestrosa, Faxi Ramírez Horta y Juan Carlos Restrepo Moscoso. Noticias Uno supo de fuentes de entera credibilidad que la decisión de incluir a estos cuatro coroneles en la lista de ascensos provino de la Casa de Nariño por intermedio del ministro de Defensa, Diego Molano, quien a su vez lo transmitió al director de la policía, Jorge Luis Vargas. Uno de los vinculados es el coronel Faxi Ramírez Horta, vinculado estrechamente durante más de ocho años al expresidente Pastrana, quien ya había abogado por él dos veces, una cuando lo cambiaron de su esquema de seguridad y otra cuando obligó al gobierno Duque a ponerlo en la subdirección de la policía fiscal y aduanera Polfa, lo que obligó al retiro del entonces director Juan Carlos Buitrago. Y en la medida en que se obtenga evidencia... Unas dos docenas de coroneles que no fueron seleccionados, pero que obtuvieron buenas calificaciones, se reunieron hoy en el norte de Bogotá con abogados para definir si emprenden acciones jurídicas contra la policía por irregularidades en el proceso y por violación al principio de igualdad.